El ciclo lectivo Estamos en Ignacio Correas, afuera de la escuela 108, que en el día de hoy, lunes 11 de marzo, comenzó el ciclo lectivo. Y como lo dice el cartel, que está pegado aquí al costado de la puerta, el ciclo lectivo comienza normalmente de 8 a 16, como estaba previsto. Estamos aquí con algunos padres que, bueno, nos cuentan un poco que no es tan normal el inicio del ciclo lectivo, ¿verdad? Sí, buenos días. El pasado 25, tuvimos una reunión con los directivos, con la directora. Nos planteaba que iba a ser desdoblado el horario de 8 a 12 y de 12 a 16, primer ciclo y segundo ciclo. Hoy llegamos, nos enteramos que es horario completo, algo que es muy bueno, pero la situación de la escuela es la misma. El primer problema que hemos planteado es que se intervino la escuela, o sea, entró la obra en la escuela, parte ya existente de la escuela, rompiendo baños y cuatro aulas. No sabemos quién era el responsable de haber hecho eso porque no era necesario en esta etapa. Y estamos reclamando a la directora y a la inspectora, pero realmente al municipio, a la DPI, que se hagan presente para saber cuándo son los plazos de obra. Entendemos la situación, nos parece maravilloso que la obra se lleve adelante, pero empezaron mal, rompiendo la escuela. Así que lo que queremos ahora es que nos digan exactamente cuándo se va a terminar la obra, que las personas que nos digan eso sean las responsables de llevar la obra adelante, no la parte pedagógica. Que las viandas que se van a dar sean las correctas porque hoy vamos a tener que en tres aulas, o mejor dicho, en dos aulas más el comedor van a estar los cuatro, los seis grados. A ver, te corto ahí. Se han unificado, digamos, cursos, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto en aulas separaditas. Hay dos aulas y el comedor. Eso es lo que tiene la escuela. O sea, no hay baños, no hay comedor porque va a pasarse aula en este momento. Ha quedado a la mínima expresión la escuela. Y las clases tienen que... Unificando unidades educativas, digamos. Las clases tienen que empezar. Lo que han resuelto, la nueva inspectora que asumió el cargo, como nos decía, el primero de marzo, es que primero y segundo en un aula, tercero y cuarto en otra aula, y quinto y sexto en el comedor. En el horario de la comida van a estar todos en el comedor, o sea, van a estar en un aula. Todas esas situaciones son... Ya ahora es así, no podemos resolver más que eso. Lo que sí podemos saber es hacia adelante. Primero, que lleguen los baños que faltan. Tenemos que reclamar que hagan un techo hacia los baños, que no pueden quedar afuera, porque, bueno, hoy está hermoso el día, pero otro día puede estar lloviendo con viento y los chicos tienen que llegar hasta los baños. Y que la cantidad de viandas sean las suficientes. Y lo que más queremos es que se termine la obra en tiempo y forma. El tema es que hasta ahora no sabemos los plazos de obra. La última vez que charlamos nos habían dicho que les habían confirmado para el mes de abril. ¿Se mantiene esa fecha? El plazo de obra, según el cartel que está acá, es de 120 días. Sería abril. Ahora la inspectora nos dice mayo. No sabemos por qué se corrió el plazo de obra. Volviendo al tema, lo que exigimos es que las autoridades del municipio y del ADPI se hagan presentes en la escuela y empiecen a dar respuestas. Así como tendrían que dar el responsable de haber intervenido en la escuela cuando no tenían que intervenirlo. Porque si no, avanzamos sobre hechos que fueron contraproducentes para los alumnos y no hay responsables sobre el hecho. Ahora, queremos empezar a tener responsables sobre los hechos que pasan en la escuela 108. Bueno, muchísimas gracias. En principio el tema va por acá. Vamos a esperar si hay una nueva reunión con la gente responsable. Y bueno, vamos a traer las cámaras. Nosotros hoy quisimos hablar con las inspectoras. Bueno, obtuvimos una negativa rotunda porque supuestamente no están habilitadas para brindar ningún testimonio a la prensa. No, lo que decimos de esto de reclamarles es, a la inspectora le reclamamos que hoy a la tarde o mañana a la mañana estén acá las autoridades. O sea, no estamos reclamando en el tiempo lejano. Mañana tienen que estar acá las autoridades para tener una respuesta. Sí. Le tenemos, quería comentar. Nos nombran a alguien, un tal Martiñano Ferrer, que dicen que es la persona a cargo. Entonces queremos que venga y se haga responsable y que dé la cara. O sea, pues nos están haciendo discutir con la gente de la escuela cuando acá hemos tenido un ciclo lectivo el año pasado espectacular. Entonces nos hacen estar contra la gente que hoy por hoy siempre estábamos juntos como familia de escuela. Entonces se están olvidando la parte fundamental y creo que los chicos están quedando de lado en todo esto. cuando la obra tenía que haber empezado en octubre y empezó el 3 de enero con dos obreros. La empresa se llama Eclosa. Es una empresa, no sabemos responsable quién será. Pero, sí. Venga, venga. Nosotros por el motivo de que la obra no empezó en término, no entró la nena nuestra en la escuela. Y nos tuvimos que ir a otra escuela. Y recién le planteé eso a la inspectora. Y soy del barrio. Y soy del barrio. Entonces, los problemas de que la obra no haya empezado en término, yo ya lo sufrí antes de que empiece la obra. Porque nos dijeron que no antes de que empiece la obra. Claro, porque en ese momento no había cupo. Si hubiera terminado la obra en término y hubiera terminado para marzo, o para febrero, que era lo que supuestamente estaba desde un principio que habían planteado, ahora la nena nuestra estaría acá con su compañero de jardín, normalmente. Su mejor amiguita está acá y la nena nuestra está en otro lado. Porque nosotros nos tenemos que organizarnos. Podemos a último momento, viendo, a ver qué vamos a hacer. Nosotros, por lo menos en febrero, tenemos que saber a qué escuela va a ir nuestra hija para organizarnos. Bueno, y a esto se llega. Sí, la cantidad de inconvenientes es múltiple. Hay padres que se enteraron el jueves pasado que sus chicos no entraban a primer grado. O sea, la situación de inconvenientes que generó esta persona que intervino la obra... De hecho, perdón, lo quiero contar. Hay gente que nos ha comentado mientras sucedía la reunión, que tenemos alguna imagen, que han traído a los chicos que les correspondía venir a la mañana y se han enterado en ese momento que todos venían en horario completo. Así que se fueron a buscar a sus otros hijos que supuestamente quedaban reservados para la tarde. Digamos, ha habido una cuestión un poco improvisada, digamos, por llamarlo de alguna manera. Yo creo que alguien no está pensando en los chicos. ¿Quién será? No sé. Si del municipio, de gobernación, el que inició esta obra no está pensando en los chicos. Está enfocando otra cosa. Porque acá creo que nos estamos olvidando que los chicos son los más importantes, que tienen los baños acá afuera y tienen que pasar de ese lado acá. Nosotros sabemos cómo golpea el frío, acá hay la lluvia. Y creo que hay alguien que no se está preocupando por los niños. Bueno, la frase por estos días es los chicos en la escuela. Bueno, le agregaríamos, ¿por qué no? Los chicos en la escuela en condiciones dignas.